La Valencia Club de Fútbol, sus futbolistas, una vez más demuestran la sensibilidad para con aquellos que son felices de verlos a su lado. ¿Qué quieres transmitir a todos nosotros que estamos aquí hoy? Pues yo quiero... a mi favorito es Sergio Canales. ¿Qué quieres hablar con Canales? Sergio Canales es el mejor del mundo. A mi favorito, a mi favorito, son Sergio Canales, Ponteja y Abaco Acazel. Yo quiero que me hagan un gol a Sergio Canales. Una experiencia fenomenal. Yo por lo menos tengo dos y me quedo encantado de estar aquí con ellos. Partirar un poco de este momento, de esta alegría y bueno, disfrutar con ellos porque ellos de hoy son las personas más importantes de aquí dentro. Yo se va de Michel. ¿De Michel? Ven aquí con Michel. Yo quiero ser a mi hijo de mundo ex Dani Parejo. Dani Parejo también. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Con un simple tiempo con nosotros la verdad que se le haga esa ilusión y nosotros demostrársela en cada momento que le toque estar y bueno, agradecerles a ellos por hacernos por lo menos un día felices a nosotros. Te acabas de despertar. ¿Has dormido? ¿Has dormido bien? Ves, es que estabas en buenos brazos, estabas ahí en buenos brazos con Matié. Es un día especial para nosotros y que disfrutemos con ellos y bueno, es un buen día para todos y bueno, nada más. A ver, que mi amigo me dice que quiere ir a ver el Valencia-Madrid. La ilusión que transmiten y todo es espectacular, muchas veces yo creo que también nos sirva a nosotros para darnos cuenta y ver que hay que aprovechar el día a día y nada, yo creo que es el momento de darle nosotros las gracias a ellos por darnos estos buenos momentos con vosotros. A ver, amigo. Yo creo que es una competición muy bonita, que tenemos todos muchas esperanzas puestas en ella y nada, pues hay que empezar por el partido el domingo que va a ser muy complicado y tenemos que estar muy metidos para hacer un buen campeonato. La sonrisa, ver la carita, los papis, los agustitos que estaban, los cámaras, todo, disfrutamos muchísimo. La verdad es que se podía hacer un poquito, menos una vez al año, pues por lo menos dos. El Valencia para nosotros es, forma parte de Asindown, forma parte de nuestro equipo y contamos con él para todo porque sabemos que él nos mira de cerca y nos sigue. Muchísimas gracias por permitirnos disfrutar de esto. La verdad es que felicitaros porque el trabajo que hacéis, la labor que hacéis es increíble, es incomiable. Y el que tiene que agradecer esto no sois vosotros al Valencia, yo creo que es el Valencia a vosotros, ¿no? Que nos deis la oportunidad de visitarnos, de compartir un tiempo con vosotros, de ver el cariño de nuestros jugadores con vuestros hijos, con vuestros chicos. Yo creo que esto es al contrario, al Valencia lo hace mucho más grande, ¿no? Yo creo que esto es al contrario, al Valencia lo hace mucho más grande, ¿no?